como estamos estamos de vuelta en el canal otra vez de youtube así que ya saben suscríbanse denle like y vamos a ver lo que está pasando bueno estamos fabricando una par de piezas consiguimos un tornillo para fabricar nuestra pieza porque nos faltaba esa gana también aparte soldada y aparte de hacer her y hacer todas las vainas no tuvimos que comprar un tornillo para poder hacer los buchisitos para poder hacer las bases para las computadoras la base para usar un talador multiuso que necesitamos aquí en el taller para poder hacer las vainas tiene que tener las herramientas si no tiene la herramienta hay que ir para allá que está saliendo acá para allá entonces piezas como esas que son fáciles de hacer hacemos acá facilito un momento pero tenemos que agradecerle a toda esa gente que se ha suscrito los vídeos que está pendiente de todo lo que hacemos y por supuesto que hoy le traemos debo decir hay que darle la gracia porque la gente nos sigue la gente nos da like la gente comenta y es sana hay que apreciar la mano nos ha ido haciendo que el canal crezca y así podemos tener mucho mejor contenido mucho mejor material para seguir haciendo el vídeo entonces la gente viene trae su proyecto y como hey pero adivina tenemos un proyecto nuevo que llegó por eso lo vamos a dar a los suscriptores un vídeo de un carro que ya hace un tiempo habíamos hablado de el canal en realidad yo quiero que tú siendo un nizanero de corazón tú le explique qué es lo que tiene el carro y qué carro es qué carro es porque yo sé que tú lo conoces muy bien qué carro es bueno es un Daxun y aquí tiene su placa original su placa un Daxun completo ahí cualquiera si quieres vamos vamos a dar una tomita ahí una tomita ahí mira ahí dice el motor que trajeron a 12 en su tiempo 1200 1200 en su tiempo era un A12 pero ahora tiene un SR20 BlackTor DET es el que viene en Nissan Silvia S14 entonces está instalado en este carro tiene la transmisión original de fábrica del mismo carro del mismo chasis tiene múltipla misión original tiene un intercooler más grande frontal ahora tiene un rayador un poquito más grande que el original pero el más grande a la medida del carro del chasis donde lo tenemos tiene dos abanicos espal de 10 pulgas tiene el tubo original lo único que tiene el tombo o sea si fue como diseñado para que cumpliera en esta carrocería porque lo otro no quedaba algo muy estrecho ahí que no cabía tubería del tubo y electric cooler de dos y media ni siquiera tenemos tubería del Q3 y nada por el estilo bueno ya lo que nosotros hicimos aquí fue la instalación de la computadora de la EQ Project de la EQ Project hicimos el cableado que aquí lo pueden ver que está el cableado vamos a dejar unas tomitas ahí ya tenemos aquí hay una toma ahí en el transcurso del video lo van viendo aquí hicimos todo el cableado nuevo hicimos el cableado de las bombas tiene dos bombas porque tiene un surf tank entonces tiene una bomba que succiona el tanque de gasolina de original para que grande el original lo manda al surf tank y del surf tank entonces la alta presión lo manda para el riel de combustible de combustible original y ni siquiera tiene un regulador de gasolina total original de motor a excepción de que nosotros ya le hicimos un cambio de inyectores pusimos inyectores de 550 se cambiaron los inyectores porque los inyectores original están tapados porque tanto tiempo está para el carro los inyectores ya se taparon y el destranca y con eso mejor no se pusieron unos más grandes de una vez y se pusieron unos coiles también y se quitaron los coiles originales porque eso viene con el nudo de la emisión que no se que y entonces para eliminar y que sea más fácil y sencillo se pusieron unos coiles que ponemos vamos a trabajar en lo que es la línea de freno vamos a comenzar a trabajar lo del clutch acelerador ciertos detalles que hacen falta todavía para que el proyecto salga a la calle pero el cliente estaba quería que su motor arrancara y que viera que todo estaba andando bien en ese laxo de tiempo hubiera un problema acuérdate que el deporte estaba atapado no abría cuando tratamos de arrancarlo no abría cuando tratamos de arrancarlo no abría habría problemas con el gator porque ahí también estaba jugando se le paga que era de esos de asbestos se le cambió un laminado así que básicamente lo que hicimos en este carro fue hacer un cableado nuevo con coiles nuevos inyectores nuevos un cableado para la bomba le pusimos una cajilla imposible externa le instalamos en un proyecto y el cableado lo hizo gracias al amigo ya fue concepto nos confesionó todo lo que era el cableado me ayudó porque no tenemos tiempo nosotros damos en miles de cosas y bueno él ha estado con nosotros en el inicio y yo lo llamo bien y nos ayudó a hacer el cableado como nosotros queremos así que con el material y todo aquí nos saca de este punto este motor ya está funcionando listo para que dejen los detalles del freno, clutch y eso para ven la calle rodando en un Razer Coffee o en un Dyno para que le saquen el potencial del carro stock totalmente pero con una computadora cuántos caballos más o menos tú consideras que posiblemente porque no me hable de caballos, no sabes que el caballo vende caballos eso es lo que hace caballos es que a la gente le gusta saber que bueno cuántos caballos tiene, cuántos caballos puede tener que se meten a internet en un recarto caballo así que lo vamos a dejar con unas tomas del encendido ya no por primera vez pero si ya nada más estable ya con todo terminado y cableado de este hermoso Datsun ¡Gracias! Voy por aquí Ahí prendieron la bomba ¡Hasta que quembran el elevador! ¡Gracias! 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 ¿Qué más tenemos por ahí para decirle a la gente? ¿A qué podemos venir? Si quieres seguir viendo videos como estos en el canal de YouTube Te invitamos a que te suscribas que nos dé like que comparta el video y que active la campanita de notificación así que cuando nosotros hacemos un video te llega la notificación Y ahí en los últimos comentarios la gente decía que es un Pico va a poner el V8 que es un Pico que es la Samara que es una 86 o sea todas esas ideas las se ven el problema es que no hay el chasis si hubiera un chasis que ahí lo tuviera vendiendo o alguien no acá hay uno llega a Velo alguien que conozca un chasis donde pudiéramos montar el V8 1 Buceta del que estuvimos hablando en la cuenta de Instagram puede ser cualquiera de esos que han mencionado que nos hagan saber cual te gustaría en cual te gustaría montarlo mira son dos opciones me gustaría en un lado o me gustaría en un Pico en un Pico en un Pico en una prescripción americana puede ser Mazda puede ser Mitsubishi como puede ser Nissan la gente no sabe la gente aquí en el canal no sabe que tu fuiste perdón que tu tuviste una Nissan Pico D21 la Hard Body la mental Hard Body que le llaman los brindos de Estados Unidos esa es la prescripción americana igual a la Lino la igualita Lino es la idéntica tenía el mismo motor que tenía Lino y todo y era duro en su tiempo y todo y andaba andaba duro esto fue hoy lo que le traímos de el nuevo DatZoom mientras el COVID y todo lo demás el DatZoom así que si no te pierdas los próximos videos del canal de nosotros de todo lo que estamos haciendo inventamos hay más proyectos están ahí atrás y ya estamos terminando esto así que vienen los demás llévatela